Buenos días a todos. Vamos a realizar el duodécimo reporte desde el que comenzaron los brotes de coronavirus en Salto. Tenemos hasta el momento total de hisopados de 296, de los cuales 96 son positivos, descartados 162, recuperados 52, aislados preventivos 253, casos sospechosos 58, internados hasta el momento 7. Teníamos 8, dimos uno de alta, tenemos 4 confirmados COVID positivos, de los cuales tenemos 3 con neumonía y 3 casos sospechosos, pacientes internados en UTI cero y fallecidos cero e internados en el centro de aislamiento cero por el momento. Bueno, ¿qué tengo para decirles hoy? Digamos, una de las cosas que nos ha ocupado intensamente toda la semana tiene que ver con el último brote que tuvimos, que es el brote de la empresa Soy Chu. Bueno, ya se están cumpliendo casi 14 días desde el primer caso, con la consecuente, digamos, parada de la empresa y de la producción. Se ha trabajado intensamente, tanto el personal de la empresa, dueños, personal jerárquico, con la comisión municipal, compuesta por el director de producción, por bromatología y cenaza, además del sector salud, y, digamos, del sector sindical, se ha trabajado mucho para establecer todas las pautas de reinicio de la actividad. Estamos terminando los últimos detalles para justamente poder poner en funcionamiento nuevamente la empresa a partir del día lunes, con, ya digo, un intenso trabajo desde todos estos sectores para ajustar las condiciones, digamos, que se necesitan, por supuesto, acompañando a los pacientes que han estado aislados, ya sea porque han sido casos sospechosos, ya sea porque han sido contactos o porque han sido casos positivos. Y acá quiero hacer un pedido muy importante a toda la población y cuando digo a toda la población, incluye a todos los trabajadores de la empresa. Es muy importante la actitud personal, el cuidado personal que uno tenga en esta situación. Podemos hacer mucho desde la autoridad, podemos hacer un montón desde la empresa, pero también necesitamos el compromiso de cada uno de los trabajadores, en su lugar de trabajo y fuera de su lugar de trabajo. Porque, ¿qué tenemos que decir? Que tenemos muchísimos casos positivos que no son de la empresa, son familiares de los trabajadores de la empresa que se contagiaron en sus casas. Y no solo los convivientes, porque uno tendría que decir, bueno, un trabajador fue a su casa y pudo haber contagiado, por ejemplo, a su esposa y a sus hijos. Pero acá tenemos esposas, hijo, abuelo, primo, vecinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Volvemos a insistir. Necesitamos del compromiso comunitario de cada una de las personas que viven en Salto. Bueno, les voy a pasar entonces ahora con el señor Intendente. Bueno, buen día a todos ustedes. Yo creo que estamos en un momento demasiado importante para nuestro pueblo. ¿Por qué digo un momento demasiado importante? Porque ahí la doctora Rebotaro ha planteado, ha dado una lista de lo que está pasando en nuestro pueblo en este momento y la situación deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque hay mucha gente que está contagiada y el trabajo de la municipalidad y fundamentalmente de este comité de crisis ha ampliado con el agradecimiento muy especial a Senasa, a Deportes, a las estaciones, a Desarrollo Social, a Educación, etcétera, etcétera. Ha sido muy importante y ha sido denodado. Pero realmente yo quería dejarle un mensaje, tal vez estos mensajes, di una vez este mensaje y no me fue muy bien, que fue en Navidad y Año Nuevo de hace dos años atrás, que realmente las cosas no fueron como uno quería que fueran. Pero ahora está pasando algo muy especial. El domingo, el domingo pasado, tuvimos mucha gente en la Costanera, mucha gente en el Salto de Agua, mucha gente en el Molino Quemado, mucha gente en la Plaza de la Memoria, que nosotros de una u otra forma no la cuestionamos. Lo que sí cuestionamos es la moderación de esa gente. ¿Por qué digo la moderación? Porque si hay un grupo de 10 personas y hay un mate de por medio, un solo mate, eso no es bueno. Realmente no es bueno porque el mate es un factor de contagio. Y nosotros anticipándonos un poquito a lo que va a ser el día de... el día del amigo, que va a ser el día domingo, o lunes, o sábado, le pedimos especialmente a la juventud que sea moderada. ¿Qué quiero decir que sea moderada? Que se cuiden. Fundamentalmente que se cuiden porque cuidándose ellos cuidamos a nuestros mayores, cuidamos a los de... a todos nuestros abuelos, cuidamos a las personas en riesgo, que están en riesgo, y cuidamos a todos en general. Por eso, un mensaje muy especial para que el día del amigo sea un día... un día sano, un día alegre, un día que se pueda compartir, pero no compartir un mate, compartir con aquellos que consideramos amigos. Y que nos cuiden. Yo también estoy... soy un adulto... un adulto mayor. Que nos cuiden a todos nuestros adultos mayores porque realmente la situación no es de la mejor. Pedimos sobre todo, vuelvo a repetir, moderación en todos sus actos. Después queda a cargo de cada uno. Pero la situación estamos... Yo no sé si estamos en el pico de la pandemia, pero estamos... Estamos en la pandemia. Y esto implica una serie de cuidados y una serie de riesgos que nuestro pueblo lo tiene que entender. Gracias. No, solamente reforzar lo que acaba de decir nuestro señor Intendente con respecto a los grupos vulnerables. Todos tenemos que saber a quiénes el coronavirus le puede arrebatar la vida. Entonces, fundamentalmente, cuidemos a ese sector de la población, que son los adultos mayores o que son los... O sea, todos los mayores de 60 años, digamos, tengámoslo en una cajita de cristal. ¿Sí? Por favor, les pedimos a todos los diabéticos, a todos los enfermos cardíacos y respiratorios crónicos, a todos los pacientes oncológicos, a todos los pacientes que tienen enfermedad inmunosupresora, a las embarazadas. Si pongámoslo, cada uno póngalo en una cajita de cristal. ¿Y cómo hacemos para ponerlo en una cajita de cristal? Cuidándonos nosotros, porque los que le vamos a llevar el virus somos nosotros, este virus lo transportan las personas. ¿Sí? Entonces, por favor, cuidémonos y cuidémoslo. ¿Sí? Eso es ser amigo, ¿qué es lo que hace un amigo? Un amigo te cuida. Así que, el día del amigo es todos los días, así que todos los días cuidémonos y cuidemos a nuestros contactos. ¿Sí? ¿Para qué? Hoy, la verdad que antes de venir miraba el noticiero y uno ve las noticias de Capital y uno ya ve terapias intensivas como la del hospital Santoyani sin camas, sin camas de internación todo el hospital. Entonces, ¿esto es el pico? Puede ser el pico de Cava, puede ser el pico del AMBA, pero puede ser que nuestro pico sea posterior porque esto es tipo ola, digamos, lo que va empezando en Capital pasa en el Gran Buenos Aires y se extiende hacia las provincias. Entonces, que sea el pico de Capital no quiere decir que este sea nuestro pico y nuestro pico hoy no tiene ningún paciente fallecido y no tiene ningún paciente en terapia intensiva, pero yo no creo que este sea nuestro pico, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir colaborando, por favor, para enlentecerlo y que sea lo más bajito posible nuestro pico y eso es responsabilidad de todos, uno con otro. Bueno, solamente una aclaración respecto al mensaje que dio el Intendente para que quede claro si se pueden juntar sin compartir mate o si sigue rige esto de que no se pueden juntar porque en el mensaje quedó medio extraño justamente ese... Por la fase en la que estamos, nosotros no estamos en una fase 5 que es la de distanciamiento social y que permite reuniones de 10 personas. No estamos en esa fase, no está permitido juntarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a levantar con una pala y los vamos a llevar cada uno a su casa? No podemos hacer eso. Entonces, lo que sí damos son recomendaciones, ¿sí? Nos podemos juntar, sí, hagamos una videollamada cada uno con su mate y nos juntamos, nos vemos, nos hablamos, nos decimos, ¿sí? Porque también es cierto y yo lo pensaba, digo, cuántas ganas de juntarse y cuando uno veía no solo a los jóvenes, porque los adultos estamos iguales, a 10 personas sentadas en una mesa y todos con el celular, yo me pregunto, ¿a qué nos juntábamos? Digamos, hoy aprovechemos la tecnología, ¿sí? Hoy es el momento del aislamiento, nosotros todavía estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Entonces, la verdad es que no nos podemos juntar. Yo quisiera decirles otra cosa y voy a ser feliz el día que se los pueda decir, pero colaboren, porque si no colaboran ese día, no sé cuándo va a llegar. Claro, yo lo que pedí fue moderación. Visto los acontecimientos del día domingo, yo no voy a ir rueda por rueda desde la costanera hasta el molino quemado, por eso le pido moderación. De todas maneras, no somos represores, no vamos a ir a levantar la gente de un lado para otro. Lo que pedimos a la gente, moderación y cuidado. Más, le paso un dato que me parece que es importante, han surgido casos nuevos en San Andrés de Giles, Carmen de Areco, ahora Recife también, Salto los tiene, Pergamino también ahora. Es decir que las situaciones, como dice Mirna, yo no sé cuál es el pico de la pandemia, pero estamos en plena pandemia y tenemos que cuidarnos. Y vuelvo a repetir, moderación, cuidemos a nuestros adultos mayores, y trabajemos todos juntos. Esta es la solidaridad que le pido al pueblo de Salto en momentos tan importantes que se están viviendo y en momentos tan difíciles para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestro pueblo también. Que se haga carne en los más jóvenes, le pedimos a los más jóvenes que nos cuiden. Nosotros estamos dando todo. Este ha sido un comité de crisis ampliado, está trabajando cuando se enaza con nosotros y todas las otras fuerzas que dijimos. Pero si no nos cuidamos es imposible. Por eso les pido moderación nuevamente. Gracias por escucharnos.